Michael Mann tiene una carrera muy corta pero extraordinaria, es uno de esos directores que han influenciado a las nuevas generaciones de realizadores a tal grado de que dicha influencia pasa desapercibida para nuevas figuras que idolatran a personas como Christopher Nolan o Nicholas Winding Refn, sin tomar en cuenta que estos básicamente han estado tomando cosas del realizador norteamericano, a veces admitiéndolo como en el caso de Christopher Nolan que incluso supervisó la restauración de Heat, o a veces como Nicholas Winding Refn quien si llega a ser un gran honor en el trasero cuando se trata de personas pedantes, si no me lo creen hay que ver nada más la entrevista que tuvo con William Plutkin. Mann proviene de Chicago y tuvo una vida complicada, creciendo en el parche, uno de los barrios más peligrosos de la ciudad, se enfocó en sus estudios para no terminar en la cárcel y con el tiempo pasó de la literatura al quehacer cinematográfico, en su primer gran amor, que mencionaba en canal, que fue el Doctor Strange Love de Stanley Kubrick. En 1965 busca estudiar cine a la Escuela Internacional de Cineastas de Londres y parte de una generación al lado de figuras como Ridley Scott y Alan Parker, y al igual que ellos avanza en su carrera como realizador de comerciales. Hasta que suceden las revueltas estudiantiles del 68. Michael Mann terminaría grabando el suceso, lo cual se lo vendió al programa de noticias de la NBC y posteriormente lo trató con un corto experimental que tituló John Puri, el cual terminaría ganando el premio del jurado en Cannes de 1970. Regresaría a Estados Unidos al año siguiente y con las oportunidades tras su premio en Cannes no encontraría trabajo tan fácil. Dirigió 17 días bajo línea, un documental para la cadena ABC que habla de un viaje de carretera de Chicago a Los Ángeles. En medio de las pláticas con la cadena conoció a Robert Lewin, escritor base de Látigo y de Hawái 5-0, quien le enseñaría las bases sobre guionismo que en realidad era una parte que le adolecía, por estar más preocupado en la imagen más que nada. Gracias a la relación de este con Lewin, Mann terminaría escribiendo episodios para las series de televisión como Stark y Hodge, además de Historia de Policías, y al encontrarse seguro en el drama criminal crearía a Vegas con Robert Urich en el protagónico. Estos programas le trajeron éxito inmediato, pero Mann quiso arriesgarse a las cuestiones del largometraje y tras amenazar a la cadena ABC de dejarlo dirigir o renunciar, le aceptaron el berrinche. Además de aceptar las demandas que pidió, le dieron la oportunidad de elegir un guión que se encontraba en su bóveda de proyectos sin realizar. Así en 1979 dirigió La Milla de Jericó, un drama carcelero que filmó en locaciones reales con la prisión del Folsom, al lado de presos Cigney experimentados, y que fue un éxito masivo, llegando incluso a obtener tres premios Emmy, uno particularmente para Mann en la categoría de guión sobresaliente en miniserie o película para televisión. A los tres días del estreno de La Milla de Jericó en la ABC, Mann obtuvo lo que quería, reconocimiento, y una serie de ofertas para que pudiera dirigir lo que fuese en cualquier estudio. Terminaría rechazando todo y se acercaría a United Artists para pedir 8 millones de presupuesto y una carta blanca, es decir, hacer lo que él quisiera, para poder dirigir un guión que estuvo realizando como parte de sus estudios, inspirado en Los invasores del hogar. Un libro escrito por Frank Hoheimer, quien era en realidad un ladrón, que es una serie de memorias de este y los procesos que hacía para poder entrar a negocios y joyerías. Mi profesión ladrón, que es un título bastante feo, lo voy a decir ladrón a partir de ahora, inicia de manera magistral. Nos anuncia el título del filme y los involucrados con un azul turquesa en medio de la oscuridad que luego se transforma en las calles húmedas de Chicago, espectrales, salvo un coche que anda vigilando unos radares. Y de pronto somos testigos, un hombre se encuentra dentro de una tienda preparando un taladro que va a perforar una caja fuerte. La cámara no deja de seguir este acto de manera metódica, incluso cuando éste tiene que golpear con un martillo los mecanismos para poder abrir la compuerta. Y tras derrotar la caja, este hombre termina adentrándose sin robarse todo, solamente se lleva unos sobres que considera adecuados para su labor. Después se escapa con sus compinches en medio de la lluvia y un cada vez más potente tema musical electrónico arrasa a nuestros oídos. Todo para que al día siguiente sigamos al líder de este plan, a Frank, quien ahora carga un café y se acerca con un vagabundo que está pescando sin señal de éxito, y le ofrece un pastelillo mientras lo acompaña viendo el amanecer de la ciudad que acaba de robar. Ladrón marca esta tendencia de Michael Mann en seguir a las figuras criminales y si bien las muestra en un tono cool y como parte de las figuras que tomamos como héroes en este universo en donde los policías son incluso detestables, no lo hace con una tendencia heroica. Frank es una figura tóxica, respetuosa de su labor y sus compinches, pero lejos de ser una persona calmada o una figura calmada, es agresivo y quiere lo que quiere a como dé lugar. Pero también es porque se trata de un hombre huyendo de su pasado y de las capacidades que tiene. Él quiere un último atraco y con esto también busca obtener sus metas en la vida. Quiere irónicamente abandonar este mundo para proseguir con una vida inmunda y aburrida, con una mujer a su lado y un hijo que no puede obtener, al igual que una casa preciosa. Irónicamente todo esto es porque su pan de cada día lo consigue de manera poco tradicional. Las consecuencias de este en relación a que todo el mundo le parezca tan fácil es algo que vemos perfilando desde el inicio y en algún punto le va a explotar en su cara. James Khan hace un magistral papel, quizás uno de los mejores de su carrera, solo después del de Misery, porque no solamente es un matón profesional, sino que en medio de las pláticas con Jessie, interpretada por Tuesday Will, se muestra torpe, es incapaz de sentir empatía por alguien más que por sí mismo y cuando intenta abrirse termina más cerrado que una ostra en su mundo y en su daño y en su poca confianza. El ladrón específicamente tiene un profundo interés en este hombre, a quien si es incapaz de tener una relación estrecha con alguien, no es lo mismo con su trabajo y al cual la película sigue en un tecnicismo impecable y poco superado. También le acompaña un cast impecable. Tuesday Will se muestra dolosa frente a las decisiones de Frank como Jessie, una cajera que ha sufrido las mismas vejaciones que el hombre al que termina adherida y que nunca logra comprender. James Belushi hace su debut y lejos de querer seguir la pauta de su armado en comedias, aquí es un hombre metódico y con pinche de ladrón perfecto. Quizás las más grandes revelaciones sean la de Willie Nelson, quien desde que yo recuerdo siempre se ha visto igual de anciano y aquí funge como el mentor de Frank, quien se encuentra tras las rejas y en la única escena en donde la naturalidad de este logra sacarle una lágrima al rudote de James Caan. Y el terror de Leo, interpretado por Robert Brodsky en su debut a los 50 años de edad, quien nunca parece ser tan amenazador hasta que las reglas del juego no salen como él quiere. Y le da la lección de vida a Frank de que no importa cuánto quiere huir del negocio, el negocio no quiere huir de él. Mann quiere que su película tenga un realismo total en las secuencias de robo, y para ladrón terminaría rodeándose de consultores creativos especialistas en el tema, es decir, rateros. El detalle a detalle es minucioso y en ningún momento esto es aburrido, es una carrera contra reloj que vamos sintiendo con nuestros poros y con sudor, porque toma con respecto esta actividad ilícita. Quien de hecho fue el principal consultor creativo fue John Santucci, ladrón de tiempo completo que aparece en el filme como el grasoso policía italiano que molesta a Frank y que parece una caricatura estereotípica. También es porque este viaje no es aburrido, gracias a que Mann deja que se trase con un estilo inigualable. Donald E. Thorin captura a un Chicago que aquí es una ciudad sinónimo del neo-noir, con su asunto detalle y registro de las luces que plantean respuesta ante tanto escenario en la noche, con calles mugrosas y siempre inconstante lluvia a la que los personajes intentan evitar y buscan evadir de manera hogareña o con la ensoñación de la playa, y el score electrónico de Tangerine Dream, que no es precisamente uno clásico, evade esta responsabilidad, pero acompaña las escenas y se mezcla con los sonidos ambientales, siempre al acecho. Ladrón se volvería una de las películas más celebradas por los críticos de 1981 que nadie vio. A pesar de aparecer en las listas de varios críticos como Roger Ivery Jim Siskel del Mejor del Año y de marcar tendencia dentro del subgenero, probablemente haya sido incluso devorada por el impacto posterior de Blade Runner en el terreno del neo-noir. Nadie menciona a Ladrón, quien se suele marcar y mencionar también como clave en estos tiempos por parte de personas como yo. Logró recuperar su inversión y como señalamiento de que los racis son una porquería nominarían al trabajo musical de Tangerine Dream, porque también esta era una tendencia de que la música electrónica estaba invadiendo las películas. Lo importante es que el mundo conoció a Michael Mann de manera autoral y éste respondería no volviendo a las calles de Chicago y su crimen, sino que terminaría siendo algo más estrafalario. Una película de horror de la Segunda Guerra Mundial de escala expresionista que casi acaba con su carrera. Pero eso es otra historia. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Ladrón, la pueden encontrar como siempre en la colección de Criterion y también yo recuerdo mucho de niño la música, porque era algo que mi papá ponía muy seguido, sobre todo el tema final con la guitarra, donde te sientes muy heroico. Es una película también de papás, pero las películas de papás son geniales. Nos vemos.